Y este domingo se decidirá si por cuarta vez en esta década se supone el financiamiento de algunos departamentos del gobierno central por falta de presupuesto. Voy a Washington, ahí está mi compañera Joni Molinares para que nos dé todas las reacciones y lo que puede pasar en las próximas horas. Joni, comenzaría preguntándote, ¿crees que esto es factible que se cierre el gobierno? No sé por un lado, ¿y a quién afectaría? Bueno, hoy se ve menos posible, Rey, ¿cómo estás? Y la verdad es que se necesitaba un milagro político y está ocurriendo, pareciera, porque fue sorprendente que al final, después de que por días la mayoría republicana en la Cámara de Representantes no lograba ponerse de acuerdo, pues de repente, tal vez con la presión que han sentido en las últimas horas, pues hubo un acuerdo, un acuerdo para extender solamente los gastos actuales por 45 días. Y lo que hace, en esencia, es extender lo que ya existe más, añadirle dinero para la Agencia Federal de Emergencias FEMA y también un poco de dinero para la Administración Federal de Aviación, que era importante, pero también deja por fuera dinero para Ucrania, 6 mil millones de dólares que estaban dispuestos, que se querían incluir, y también no incluye dinero para la frontera que querían algunos de los más radicales del partido republicano. Así que unos ganan, otros pierden, pero la verdad es que fue un voto abrumador porque se necesitaban las dos terceras partes del Congreso para que pudiera avanzar sin necesidad de hacer el resto del proceso normal. Pues obviamente eso no deja muy bien parado a Kevin McCarthy, del presidente de la Cámara de Representantes, que lo ven ustedes ahí en pantalla, con su propia bancada, porque tuvo que usar el apoyo de los demócratas para avanzar una medida rápida. Los demócratas tampoco estaban contentos, porque la mayoría realmente quería mantener el dinero para Ucrania, pero lo que muchos dicen ahora es que por lo menos hay 45 días antes de que se vuelva a llegar a este drama para poder encontrar una solución, incluir dinero para Ucrania. Y ahora pues pasa manos del Senado. Por ahora Kevin McCarthy dice que a pesar de que no contó con toda la bancada y que tuvo que usar el apoyo de los demócratas, pues él considera que esas amenazas de los más radicales de sacarlo del poder de la presidencia de la Cámara de Representantes, pues está muy por debajo de la verdadera urgencia y era que el gobierno no se quedara sin fondos. Eso hubiera podido ser un golpe político muy fuerte. Mira, esto fue lo que dijo después del voto. Un proyecto de ley en el suelo y suspensión es lo que hay. No hay ningún proyecto de ley que pueda ser aprobado por un partido o por el otro. ¿Cuándo van a superar eso? Está bien que pongan a Estados Unidos en primer lugar. Eso está bien si republicanos y demócratas se unen para hacer lo que es correcto. Si alguien quiere hacer una moción en mi contra, que la presente. Tiene que haber un adulto en la sala y voy a gobernar con lo que sea mejor para este país. Johnny, y había una cierta preocupación de algunos sobre lo que está pasando en Washington y que pudiera impactar en esta crisis migratoria que se está viviendo a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto? No, bueno, la verdad es que esta parte de incluir dinero para la frontera había generado mucha molestia de parte de los demócratas. Ellos no querían ser parte de un paquete para extender los fondos del gobierno que incluyera esto más unos gastos, unos recortes serios en varias dependencias y beneficios de asistencia para los estadounidenses. Entonces, al final eso quedó, digamos, como el elefante blanco porque de alguna forma en los próximos 45 días seguramente los republicanos van a querer forzar la mano del líder de los republicanos para incluir dinero para la frontera. Ahora, lo que sí queda claro es que también hay molesta de parte de los demócratas porque no hay dinero para Ucrania y el Pentágono hoy, incluso la Casa Blanca también lo hizo, advirtió que ya se está quedando sin dinero que ya se había autorizado y que necesitan, por supuesto, suministrar toda la ayuda que quiere y que necesita urgentemente Ucrania. Y si no es así, pues Estados Unidos, que está liderando todo este respaldo, pues no va a poder hacerlo. Entonces, es el juego de qué va a pasar en los próximos 45 días. Por ahora, Rey, lo más importante es que tal vez el Senado pueda avanzar una medida en ya las próximas horas, en mucho menos de dos horas, y esto ya quedaría resuelto, pero resuelto a medias, por 45 días. Lo que pasa en Estados Unidos, Rey, es que todos los años, el 30 de septiembre, se tiene que tener el presupuesto listo para arrancar el año fiscal el 1 de octubre. Nunca pasa. Y lo que ocurre siempre es que termina al final del año todos reuniéndose en un gran paquete que se llama Omnibus y que muchos consideran que es donde se viene a generar más y más déficit en el país. Por eso, los republicanos dicen que hay que ser más disciplinados en términos fiscales, pero la verdad es que el funcionamiento del gobierno no se puede detener. Esto hubiera sido un desastre. Es posible que el día de hoy, Rey, quede absolutamente ya, digamos, por lo menos resuelto hasta el próximo drama. A ver si en 45 días nos volvemos a encontrar a hablar del mismo drama que nos tiene acostumbrados el Capitolio, pero por ahora estamos más o menos a salvo y a flote, por lo menos en términos del dinero para el gobierno federal.